El próximo domingo en la ciudad chilena de Valparaíso termina el DACA. Semana de mucha expectativa en esta competencia, Mariano. Muchísima expectativa y hay que decir que esta etapa es muy importante porque aquí se unifican los recorridos, todas las especialidades, las motos, los cuatres, también los coches van por los mismos caminos, así que tiene que poner principal atención. Ahora nos vamos a meter en la actualidad de los autos, donde allí se está destacando, como lo veíamos en los títulos, Orly Terranova, el mejor argentino ubicado, está tercero en la tabla general con su minicúper. Nuestro amigo de la organización, el español Jordi Parro, nos contó detalles del por qué el DACA se siente como en casa en nuestras tierras. El problema que hubo en África fue una amenaza terrorista y la gran diferencia que hay en estos momentos es que realmente es muy difícil que el rally vuelva a África. Aquí hay una afición increíble, hay muchos patrocinadores interesados, los países están interesados en hacer promoción de su propio país, gracias a la prueba porque tiene una cobertura televisiva impresionante. Y dudo mucho que vuelva la carrera en África, a pesar de que los veteranos y los nostálgicos dicen que es algo diferente. La verdad es que la carrera, aquí es una carrera más el sprint, allí no había público, no había nadie que te ayudara en caso de quedarte tirado, aquí pues hay tanta afición que cualquier problema que tengas en medio de las dunas, pues rápidamente llega alguien y te ayuda, pero después está todo el recibimiento que tenemos en los pueblos, en las ciudades, que es increíble y que allí no teníamos. Yo creo que al final compensa venir aquí en lugar de quedarnos en África. Jordi, amigo de Visión 7, desde 2009 cuando el Dakar conoció la Argentina, ofició de traductor con el príncipe Al-Atijá y con Mercier Dakar, Stefan Peterhansel. Pero Lucas hizo una buena navegación, la última parte de las dunas fue difícil. Dice que un día difícil porque habría en carretera, pero Lucas dijo de un buen trabajo y consiguieron llegar aquí bien. ¿Cómo ha notado la competencia luego de haber dejado la altura y ahora arribar a las dunas y el desierto? Bueno, dice que las dunas son su terreno, que evidentemente aquí es donde intentan apretar fuerte e intentarán mantener la diferencia para estar al menos en el pódium. Para él fue una buena especial, intentaron ganar la especial y lo consiguieron. ¿Cómo ha notado el cambio de lo que fue el ripio allí en el cruce y ahora la duna? Al principio dice que la pista estaba destruida, muy difícil y que después han disfrutado. Una etapa larga, dura, había que manejar mucho, peligrosa. Bueno, nosotros 20 que antes del final tuvimos un pinchazo que nos ha hecho retrasar un poco, pero contentos porque estamos en Iquique al lado del mar, lindo sol. Ahora descansar. Muy bien, allá está nuestro compañero Juan Carlos Fernández y todo el equipo de Vicente. Excelente el trabajo. Sí, siguiendo al Dakar.